12 y 50, un aberrante caso de maltrato infantil ocurrió en Bogotá. Un niño de 20 meses murió luego de ser víctima de una golpiza. Según las autoridades, el padrastro del niño lo habría castigado brutalmente. Vamos con Héctor Rojas. Héctor, ¿qué dice la familia de Samuel David? ¿Dónde está la mamá y el padrastro del niño? Anamile, la mamá del bebé tiene 17 años, está bajo protección de bienestar familiar en un centro zonal. Su pareja sentimental tiene 19 años y está en libertad. Según la policía, no se ha librado ninguna orden de captura porque el caso aún está en investigación. Él era Samuel David Soto. El próximo 18 de diciembre cumpliría dos años. Sin embargo, el niño falleció en un centro asistencial luego que los médicos evidenciaran severas lesiones en su cuerpo. Al momento de ingresar, mi sobrino al hospital de Kennedy presentaba varios traumas en su cara, en su cuerpo, en sus glúteos, politraumatismo, trauma craneoencefálico. Estos hechos se habrían presentado en el barrio Clas Roma, localidad de Kennedy. La madre del menor asegura que llamó a la línea 123 para pedir una ambulancia porque el niño había broncoaspirado. Ya en el hospital se evidenciaron signos de maltrato. Uno de los investigadores nos entregó el dictamen verbalmente donde decía que la muerte de mi sobrino había sido homicidio y debido a los golpes que le habían propinado, le habían desprendido sus órganos. Según la tía del niño, al parecer Samuel ya era víctima de maltrato. Hasta 15 días antes del fallecimiento de mi sobrino que nos pudimos enterar de que él había sufrido una ruptura de su brazo. La sorpresiva muerte de Samuel la dio a conocer a su familia, la madre del menor, por medio de un audio. No es mi culpa que mi señor Sánchez decidió llevarse a Samuel, de verdad. Yo no sé. Créanme que eso para mí es duro. Mi niño estaba bien. Yo no le hice nada, de verdad. No me juzguen que es muy duro para mí. Sí, por favor. Mi niño estaba bien. Para nosotros la muerte de Samuel todavía ha sido un golpe muy duro y lo único que yo le pido a la justicia es que todo salga a la luz, que se esclarezca el caso y que las personas que hicieron esto en contra del niño, pues, paguen. El comandante de la policía de Bogotá se pronunció sobre lo ocurrido. Iniciamos la investigación con la Fiscalía General de la Nación para determinar si se trata de un homicidio o si en realidad fue el motivo del ingreso al centro hospitalario. La policía afirmó que la madre de Samuel, de 17 años, y su compañero sentimental, de 19, no están detenidos. Ellos, hasta donde tenemos nosotros conocimiento con los investigadores, se encuentran en su residencia porque no recae ninguna orden judicial. El cuerpo sin vida del pequeño ya fue entregado a su abuela, quien lo despidió en Popayán, ciudad donde Samuel nació hace 20 meses. De acuerdo al reporte médico del centro asistencial, indican que el paciente ingresó en malas condiciones con un paro cardíaco. Se realizaron todas las maniobras de reanimación avanzada, pero dada la condición del paciente, no respondió al manejo, por lo que falleció. Ahora serán las autoridades quienes determinen la responsabilidad de los cuidadores. Héctor Rojas, Noticias Caracol.